todo listo perfecto bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo vídeo esta vez de brawl stars el día de hoy lo que vamos a hacer es probar al nuevo brawler bus que bueno no está disponible tampoco se puede conseguir en cajas pero se puede probar eso sí acá está dice nuevos brawlers próximamente bus como les mostré en el vídeo de haciendo bueno mostrando la actualización de vídeo o sea hice un vídeo mostrando todo lo nuevo en la actualización y yo también quería mostrar a bus ahí pero en ese día justo o sea un día antes si se podía ver pero en ese día que hice el vídeo de mostrando todo lo que hay de nuevo en la actualización lo habían quitado y estaba así ya no se podía bajar más entonces lo que sucedió fue que ya no podía hacer este el vídeo pero ahora lo han desbloqueado otra vez para que se pueda probar y bueno el día de hoy vamos a hacer eso aquí está este es el nuevo brawler bus dice bus rareza cromático tipo bucesino o sea asesino básicamente bus es ocurrista en los velocirápidos siempre está ojo a visor por si debes hacer uso de su boya de rescate aunque lo hace con demasiado entusiasmo literalmente bueno parece un disfraz creo que es un disfraz tenemos acá las estadísticas del brawler tiene cuatro miles de salud a nivel 1 velocidad de movimiento es rápido o sea híjole se mueve como max supongo o menos quien sabe como su ataque básico o ataque normal tenemos ataque golpe jurésico bus asesta cinco golpes rápidos en forma de arco y la super o ulti como le decimos algunos tenemos lanzamiento de boya bus lanza su boya de rescates y alcanza a un rival o un muro o se transporta hacia ese sitio aturdiendo a los rivales que se encuentran cerca donde aterrice y tenemos duración del aturdimiento entre 0,1 entre 0,5 y 1,5 o sea esto debe ser por qué tan lejos haya alcanzado o qué tan cerca haya alcanzado supongo o sea mientras más cerca supongo que será 0.5 pero mientras más lejos era 1,5 supongo supongo que será así luego tenemos que es muy largo su super y que el básico de él es corto y que hace 420 por 5 o sea básicamente es casi 2000 de daño no pero su recarga es bastante rápida muy rápida o sea que recarga rápidamente su disparo por cierto en a la avenida de este brawler porque esto no existía antes ha llegado esto de acá ven lo que estoy pulsando ya al momento que llegó este brawler se se puso esta nueva habilidad o bueno ya de por sí los brawlers la tienen pero bueno se supone que la tienen pero por defecto y no se puede ver o sea uno simplemente lo comprende ya pero gracias a bueno a la avenida de este brawler si los creadores de supercell o bueno los la gente de supercell tuvo que crear aquí un nuevo icono el cual mencione el que hace o que se supone que tiene como extra en este caso este brawler como extra tiene que carga su super al estar cerca de los brawlers rivales o sea tiene un área en el cual si los brawlers rivales están dentro su super va a ser cargada más rápido entonces debido a eso tuvieron que añadirle a otros brawlers también eso a los cuales en realidad nosotros sabíamos que venía por defecto y ya de por sí era su habilidad pero no se veía pues pero ahora como por ejemplo acá este brawler carga su super cuando recibe daño o sea ahora lo especifican ya no viene así por defecto o sea que está ahí se sabe que 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 hace eso pero no se ve ahora sí se ve pues o sea tuvieron que crear este pequeño icono por ejemplo tenemos de tres tipos en este caso tres tipos el primero es que los brawlers recarguen su super cuando los rivales estén cerca el segundo tipo es por ejemplo o bueno vamos a ver el primo que también ya aquí es ya que también hace lo mismo que es la segunda cosa que han añadido es este brawler carga su super cuando recibe daño y la tercera forma de recargar super aparte de estar cerca de los rivales y que ellos gracias a eso te recargas super o que cuando recibas daño recargas tu super tenemos la recarga automática que es esta de acá este brawler carga su super con el tiempo o sea con el tiempo va pasando este barra cargando más super bien también lo tiene da en este caso tienen darryl y edgar también lo pondrían con max pero en realidad eso es una habilidad de estelar que es super cargado max cara su super mientras se desplaza eso ya se considera habilidad de estelar no lo vayan a confundir señores y señoras bueno con la avenida de bus como les dije esta cosa de acá se ha tenido que implementar puesto que eso no existía antes como verán antes era así que estaba vacío en este caso los brawlers que no tienen esa cosa de recargar con algo o sea se recargar su super con algo en extra simplemente recargar su super disparando básicos ya en este caso la mayoría de los brawlers son así continuando con el tema en el momento de probar a bus por cierto aquí en sus estadísticas normales dice ataque 3 defensa 2 o sea que es muy poco defensor pero ataca bastante y utilidad 4 ee veamos de que es capaz boom el brawler que se mencionó no está disponible en este momento como que no está disponible bueno 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 gente parece que supercell lo volvió a hacer volvió a bloquear el brawler o sea no no permite probarlo voy a salir del juego y os voy a mostrar que esto no es un bug salimos del juego entramos de nuevo ahí está entonces vamos al brawler bus vamos a probar y bueno bueno el brawler se mencionó no está disponible en estos momentos wow bueno lo que se supone que será es que por el momento este estará inhabilitado algo pero de por sí a veces se puede jugar y a veces no este es un error de supercell no sé exactamente cómo sucederá eso pero bueno acá ya está disponible el brawler bus para ser probado entienden esto o sea se puede probar pueden entrar y pueden poner y pueden poner probar para ver qué tan divertido es el brawler o qué tan fuerte es el brawler sin embargo no puede tocarte en cajas no puede tocarte en cajas y no te va a tocar en cajas en este caso tienes que esperar a que salga el brawl pass el nuevo brawl pass de verano el de dinosaurios básicamente y ahí sí tienes que tienes que llegar al nivel 30 del brawl pass siguiente el que va a venir el de dinosaurios y a partir de que estés en el nivel 30 del brawl pass a partir de ahí o te puede salir en cajas o lo puedes obtener gratis comprando el brawl pass de pago bueno el de paga básicamente así que no abráis cajas ahorren sus cajas y si es que no van a comprarse el brawl pass por supuesto llegan al nivel 30 del siguiente brawl pass o sea el veraniego y recién a partir de ahí empiecen a abrir sus cajas para que así tengan la probabilidad de que obtengan a bus está bien y bueno vamos a probar una vez más y efectivamente el ver reseleccionado no está disponible en este momento bueno supercell seguro estará arreglando algunos bugs y esas cosas sin embargo por lo menos ya podemos ver y probar a veces porque a veces o sea yo ya lo probé por sí pero parece que ahorita está como en mantenimiento pero bueno ya de por sí ya se puede probar ya se puede ver y estará disponible a partir de 2 días y 15 horas disponible para todo público me refiero pero como ya entenderán tienen que llegar al nivel 30 del brawl pass para recién tener la probabilidad de que te salgan cajas ¿entiendan eso? por favor porque ya he visto gente que abre sus cajas antes del nivel 30 y piensan que le va a salir bus y no, no es así tienen que entender eso por cierto bus tiene como unas mejillas de color rosado y se puede ver al costado del cachete ahí ven son mejillas rosaditas ahora sí con esta bueno con este personaje bus ya me paso a despedir y díganme en la caja de comentarios ¿ustedes se comprarán el brawl pass? ¿sí? ¿o no? y díganme ¿por qué? todo eso en la caja de comentarios y bueno eso sería todo por el video del día de hoy espero que os haya gustado y si fue así no olvidéis dejar un buen pedazo de like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita porque si youtube les notifica cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo porque si no activan la campanita youtube nunca les avisará cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo sin nada más que decir supercell ¿qué rayos estás haciendo con tu brawler? ¿por qué no se puede probar? si se supone que ya está disponible más o menos supongo que están arreglando bugs así que será eso pues sin nada más que decir soy Kaironsan y nos vemos hasta la próxima sayonara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!